¿Saben? Yo siempre quise tener el cuerpo de Silvestre Estalón. Y anoche... lo tuve. ¡Quema mucho! ¡Quema mucho! ¡Quema mucho eso! ¡Qué tal! ¡Amigas! ¡Bienvenidas a Cocinando con la Guitomata y la Perenquina! Déjenme decirles que hoy les tengo una receta bien buenísima. Nuestro famosísimo coctel de frutas a lajito. ¡Tenquilo! ¿Qué pasa? ¡Penanta, por favor! ¡Brincona! ¡Bien, queridas amigas! Vamos a empezar nuestro coctel a lajito. Así es que saca racate, por favor. ¿Me sacas racate? ¡Bien, queridas amigas! Lo primero que necesitamos para nuestro coctel es un melón. Sí, un melón perejila. ¿Qué pasa? ¡Toda! ¿Qué pasa? Necesitamos un melón. ¡Din un nariz! ¡No, dinero! ¡Fruta! ¡Eso lo serás tú! ¡Ya, saca, saco y se tira! Ay, perdónenlas Ya saben cómo son las chachas de ahora Bien, queridas amigas Ahora también para nuestro coctel es importante Pues que le pongamos sus capulines ¡Perejilas! ¿Qué pasa? ¿Unos capulines? ¡Por favor! ¿Qué es eso? Es que me dan risa los capulines Y los virutes Apachitechi ¡Fuera de aquí! ¡Sacalájate de aquí, tonta! Ven, Manta, ven Así se te hace la columna porque te falta potasio Mira, ¡ay! ¡Qué buen potasio me diste! ¡Fuera de aquí! Ay, perdónenlas, queridas amigas Bien, ahora necesitamos cerezas Sí, necesitamos cerezas ¡Ch! 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 ¡Ah! ¡Sí! Sí, necesitamos cerezas, Manta Sí, porque nosotros no estamos bien planetas Y por eso nadie nos pela Sí, ya nos dejaron nuestros machincuepas ¡Ah! Bueno, ya, querías, amigas ¡No sacas racón! ¡Sacas racón! ¡No, hermana, ya sacas la que me... ¡Ah! Bien, ahora, la piña ¡Perejila! ¿Qué pasa? La piña, por favor ¡Sí! ¿Qué? A ver, ¿a dónde está? En esta ¡Ay! Entonces, ¿cuál estará? A ver, en esta ¡Ay! ¿Qué es eso? La pura piña ¡Te engañé! ¡Ay! ¡No, no, no! 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 Más nutritivo Como la granola ¡Perejila! ¿Qué pasó? ¡Ay! Una vez así ¡La granola! ¡Ah! ¿Dónde está la granola? Ahorita ¡Ay! ¡Cuál es la granola! ¡Para qué quieres esto! ¡Si a ti se trae agua la caloa! ¡Ah! ¡Cuál es la granola! ¡Ay, queridas amigas! Bueno, ya vamos a terminar nuestra receta Solamente nos falta ¡El mamey! ¡El mamey es lo más importante! ¡Perejila! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡Qué tonta! ¡Dame el mamey! ¡Póngale! ¡Ay! ¡Qué tonta eres! ¿Qué pasó? ¡Dame el mamey! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¿Qué haces? ¡Aquí está! ¡¿Qué? ¡Lo estabas pisando! ¡Ay! ¡Qué tonta eres! ¡Ay! ¡Perdón, queridas amigas, hermano! Así es como terminamos el día de hoy ¿Por qué? Porque ya tenemos todo esto aquí Y lo único que falta es ¡A picar! Así es que ¡Vámonos, manita! ¡Ah! ¡Ya terminan ustedes! A continuación Y bajo el patrocinio de Tinacos Royal Un instante poético Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Pero no No supiste amar y ahora Ahora Te puedes marchar Woooh, ¡guoh, guoh, 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 guoh!